Vamos, 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 se llevan a cabo los últimos aprestos en el hipódromo para lo que va a ser el Congreso Eucarístico Nacional. Nos encontramos ya en la etapa final de la preparación del Congreso Eucarístico. Como verán, estamos trabajando ya en los detalles del armado del escenario y toda la disposición del predio central del hipódromo. ¿No? Disponiendo todo para que mañana podamos tener el simulacro general a la mañana junto con la fuerza de seguridad, con el sistema de emergencia del 107 y la dirección de bomberos y defensa civil. ¿Cuántas personas estiman que va a haber en este lugar? Nosotros estamos calculando que por este predio han de circular entre los cuatro días unas 100.000 personas aproximadamente. Si bien este va a ser el punto central, ¿va a haber distintos puntos en la capital donde van a desarrollar actividades? Sí, tenemos 13 puntos de referencia que son los centros temáticos y algunos otros lugares donde se van a realizar los talleres también de los centros temáticos allí, ¿no? El próximo domingo ya comienzan algunas actividades. Este domingo el señor de Maylin ya llega a tierra tucumana desde Santiago del Estero, por la zona este. Y también llegan los obispos para el primer congreso teológico. Es decir, ya por la mañana y por la tarde, noche, llegan los obispos, los teólogos, los profesores a nivel internacional, que vienen algunos de Grecia, otros vienen de Alemania, de Francia, para el congreso teológico que se hace de lunes a miércoles en la Quinta Agronómica, en la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Cómo sienten que se está viviendo este clima religioso previo a lo que va a ser este congreso? Yo empiezo ya a darle gracias a todos los tucumanos. Creo que el congreso organizativamente es un éxito, porque no hay rincones de la provincia donde la gente no esté preparando un detalle, un gesto, una forma, una manera. La gente de nuestras ciudades del interior está contenta que las imágenes van a pasar. Todo el mundo se ha sentido involucrado.